El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas, necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad, les saludamos cordialmente desde este su espacio con los ojos de María, hoy 27, 26, perdón, 26 de julio del año 2021, día de San Joaquín y Santa Ana, que es importante recordar a estos dos personajes que según la tradición nos cuentan, fueran los padres de la Virgen María. Les habla la hermana Luz Miriam Giraldo desde los estudios de Nuestra Señora del Encuentro en Caracas. Siempre llegamos hasta ustedes, como saben, bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la Administradora Virgen María de Jerusalén. Agradecemos grandemente por estar en la sintonía, les recordamos que pueden compartir el tema, pedir oración, no olviden esto. Siempre la oración mueve montañas y cuando los hermanos nos unimos para pedir algo al Señor, Él lo escucha y sale en defensa de los que le claman y le piden por una intención. Pidamos oración, es muy necesario que nos unamos en estas súplicas. Agradecemos también a la señora Zayda Cárdenas que está en los controles y les invitamos a comunicarse al 0424-243-5169, como digo, para compartir algún texto, algún tema, alguna reflexión y sobre todo para solicitar oración o unirse a la campaña de oración Nuestra Reynado de María. Les invito en primer lugar a ir a un tema musical y al regreso entonces iniciaremos nuestro tema de hoy que vamos a tratar de referirlo un poco a estos grandes personajes, San Joaquín y Santa Ana. Hoy día de los abuelos, de los ancianos y preguntarnos qué importancia le damos a estas personas que han vivido con nosotros durante muchos años y que ya por su edad pues empiezan a declinar y a tener menos fuerza y menos capacidades. Muchas veces no será que los vemos como un estorbo, pero vamos a reflexionar que todo lo contrario, son unas perlas de Dios para nosotros, vamos a tratar de meditar sobre los agonizantes, sobre los hermanos de tercera edad, para ver cuál debe ser nuestro comportamiento ante ellos y cómo podemos colaborar para que veamos todas esas situaciones con los ojos de María. Entonces vamos al primer tema musical y al regreso continuaremos. La actividad está presentando Con los Ojos de María. Bueno amigos, entonces seguimos en este espacio Con los Ojos de María tratando de reflexionar en torno a este tema tan importante, los ancianos, los adultos mayores, esas personas que han dado toda una vida en beneficio nuestro y que a veces tienen que ver cómo los apartamos y los llevamos a veces a una casa hogar y allí quedan como abandonaditos. Vamos en primer lugar a contar un poquito cómo nos dice la tradición acerca de San Joaquín y Santa Ana. Una antigua tradición que arranca del siglo II atribuye los nombres de San Joaquín y Santa Ana a los padres de la Santísima Virgen María. Joaquín significa llave prepara y Ana significa gracia. Grande es la dignidad de Santa Ana por ser la madre de la Virgen María, predestinada para ser madre de Dios. Joaquín y Ana conocieron perfectamente el gran tesoro que Dios les había confiado en su hija, obra portentosa de la gracia, y pusieron todo su cuidado en educarla. Según tradiciones extra bíblicas, parece que llevaron a la niña al templo a los tres años de edad para que allí se educara. Quizás habían prometido con voto, como en ese tiempo también lo hizo Ana, la madre de Samuel. Bueno, en otro tiempo, en el primer libro de los reyes, en el capítulo 1, versículo 10 al 28, se nos cuenta esto respecto a Ana, la madre de Samuel. A lo mejor habían prometido con voto consagrar a Dios el fruto de bendición que el Señor les diera. El culto a Santa Ana se introdujo en la iglesia oriental en el siglo VI y pasó a la occidental en el siglo X. El culto a San Joaquín es más reciente, aunque era venerado por los griegos desde muy temprano. Sin duda que San Joaquín y Santa Ana tienen mucho poder ante Dios. Como abuelos de Jesucristo, nuestro hermano, según la carne, son también nuestros abuelos, y nos aman a nosotros, sus nietos. Ellos son los patronos de los abuelos. Acude a ellos con gran confianza para pedirle aquella gracia que estás necesitando hoy. Agradecemos al reinado de María que nos hace esa reflexión. Y quisiera compartir con ustedes este texto porque me parece muy importante destacar la labor de los abuelos, sobre todo en esta oportunidad, en esta época y en estas actuales circunstancias de nuestro país particularmente. ¿Cuántas veces una mamá, un papá se van a otro país para buscar mejores recursos y los que quedan a cargo de los hijos son los abuelos? ¿Cuántos de nosotros quizá hemos tenido la crianza gracias al abuelo o a la abuela? Y es importante destacar esta función porque, como dije antes, no siempre se suele destacar. En muchas culturas, en muchas poblaciones, en muchos lugares, el anciano, cuando ya la persona va creciendo en años y va perdiendo sus facultades, se tiende a postergar, a excluir de la sociedad. Este ya no sirve para nada, suelen decir muchos, lamentablemente. Y no nos damos cuenta que nos han dado toda su experiencia, que nos han regalado tantas maravillas, nos han regalado su propia vida, cuántas cosas nos han donado esas personas que ya ahorita son mayores y que, bueno, que quizá no tienen todas las facultades físicas de un joven, pero que tienen la experiencia. Es como dice un dicho, si el joven supiera y el viejo pudiera. El joven tiene toda la vitalidad, pero le falta la experiencia. El anciano tiene toda la experiencia, pero le falta la vitalidad. Si se juntan joven con anciano y trabajan juntos y trabajan unidos, ¿cuánto bien podrían hacer? Yo personalmente, como misionera que soy, tengo que dirigir grupos de jóvenes, pero también tengo que ir a localidades y a hogares de ancianos y demás. Me puedo percatar de esa gran realidad. ¿Cuánto ayuda que un joven se acerque al anciano y le dé su vitalidad, su alegría, su entusiasmo? Y por otra parte, ¿cuánto ayuda que el anciano le dé palabras de sabiduría al joven que recién comienza a caminar? Por eso nunca, nunca excluyamos a una persona mayor solo por no tener todas las facultades que quisiéramos. Agradezcamos todo lo que han hecho, sepamos valorarlos, sepamos ayudarlos en todo lo que podamos y no los veamos como un estorbo, que lamentablemente en algunas sociedades así se ve al anciano. Incluso se ha llegado al recurso de la eutanasia, ese suicidio asistido, como quien dice, ya no sirves para nada, mejor es que te des la muerte y ya. Y eso es una crueldad muy grande. La Iglesia Católica nos enseña a valorar la vida humana desde el primer instante de la concepción hasta su muerte natural, hasta la culminación natural. Y precisamente de eso quisiera hablar en el siguiente segmento. Quisiera hablar de lo importante que es asistir a los enfermos, asistir a esas personas que ya están en las últimas. Quizá alguna persona de las que nos están escuchando tiene algún enfermo en su casa, una persona mayor a la que hay que hacerle de todo. Y bueno, a veces entra el desespero y decir, ay Dios mío, ojalá que se vaya pronto. Lamentablemente en algún momento he llegado a escuchar esa expresión. Y es lamentable, como digo, porque nunca podemos desear la muerte a nadie, ¿verdad? Pero vamos al tema musical y al regreso comentaremos este tema. ¿A dónde iré, Dios mío, y a quién recurriré si me alejo de tu espíritu? Estás escuchando tu espacio con los ojos de María a través de Radio Natividad. Muy buenas tardes otra vez. Aquí estamos. Entonces, seguimos hablando sobre esto tan importante, ¿no? San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. ¡Qué importante, ¿verdad? Ellos han tenido el privilegio de ser abuelos del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios vivo, el Mesías prometido. Han traído al mundo a la Madre del Salvador. Por eso tenemos que quererlos mucho. Y hoy particularmente decirles, San Joaquín y Santa Ana, ruega por nosotros y rueguen por todos nuestros abuelos. Ahora quiero dirigirme a todos esos abuelos, esos adultos mayores que están en sus casas, sobre todo aquellos que están postrados en una cama y que quizás están escuchando ahora la radio católica del Táchira, Radio Natividad. Muchas veces en esos momentos de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de ese aparente declive nuestro, ¿no? De haber vivido toda una vida, quizás muchos de ellos muy activos y que siempre tuvieron la capacidad de valerse por sí mismos. Y ahora verse quizás en una cama o verse limitados en su condición física, todo eso engendra cierta depresión, cierta tristeza, cierta aflicción. ¿Cuántas veces también vemos que los abuelos, que los nietos o sus hijos los van echando a un rincón, ya cada vez cuentan menos con ellos? Y todo eso en el abuelo, pues, genera un sentimiento de dolor y tristeza. Sin embargo, como dije antes, tenemos que valorarlos, valorarlos desde el principio hasta el final. Y ahora quisiera recordar esta enseñanza de la iglesia, el respeto a la vida humana y a la dignidad del ser humano. Aunque sea un enfermo postrado en una cama, aunque sea un abuelito que ya prácticamente ni puede sonreír, aunque sea un abuelito que no nos diga nada y que ni siquiera abra sus ojos y esté postrado en la camita, cada vez debilitándose más. Es un hijo de Dios. Es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y en él está Cristo mismo. Y debemos valorarlos y debemos respetarlos. Hasta la muerte natural, cuando Dios disponga que el halo de vida termine, ahí será el momento. Y por esto también hay que orar por los agonizantes y por los adultos mayores, sobre todo los que están abandonados. Yo quisiera que las tres Avemarías del final del programa recemos por esas personas que no tienen quien las cuide, que están en un hospital. Yo a veces, como les digo, como misionera, tengo que ver muchos casos en hospitales, en barrios, en donde nos vamos desenvolviendo, ¿no? La misión va llegando aquí y va llegando allá. ¿Cuántas veces vemos que ancianos viven solos, que sus hijos se han ido a otros países y ellos se han quedado aquí sin recursos, necesitan una medicina y no tienen cómo, necesitan una atención y no tienen quien se las facilite. El otro día, hace un poquito, hace poco, el otro día llegamos a una casa, bueno, era un ranchito, todo de barro, una cama destartalada, o sea, era una cama que era un camastro, pero viejo, maloliente, una cocinita negra de la sociedad y allí se encontraba un anciano, un anciano pobre, un anciano abandonado, porque no tenía a nadie que lo cuidara. Y qué dolor da, pero a la vez, cómo llena de regocijo saber que esa persona se alegra con la visita de un misionero y que recibe y acoge el mensaje que le damos y que nos pide ayuda y que nos dice ayúdenme a poder salir de esta situación. Ahora, gracias a Dios, está acudiendo a nuestro comedor todos los días, le estamos dando la comida diaria. Pero, ¿cuántos abuelitos habrá en esta situación que no encuentran una mano amiga, que no encuentran quien le solucione su dolor, quien les ayude? Ni siquiera con una oración, muchas veces pregunto, pregunto ahora a todos los oyentes, a ti en particular que me estás escuchando, ¿cuántas veces oras por los abuelos, por los ancianos? ¿Cuántas veces rezas por esas personas que están abandonadas sin nadie que les atienda? Sobre todo adultos mayores que no se pueden valer por sí mismos y que están con todos los achaques propios de la edad. Pensemos en eso y hagamos el propósito firme de ahora en adelante de dirigir una oración por todos ellos y si conocemos a algún abuelo ahora en necesidad, vamos a prometerle al Señor que los atenderemos con algo de nuestra industria, de lo que podamos darles, que podamos realmente demostrar el amor que tenemos a Dios amando a nuestros hermanos. Y sobre todo, y ahora ya me quiero detener, pero en el próximo segmento, porque ya llega la hora de ir al tema musical, vamos a hablar de los agonizantes y vamos a tratar de adentrarnos en la importancia de rezar por los agonizantes. No solamente rezar por los que están padeciendo alguna dolencia, alguna necesidad, sino por aquellas personas que están pasando de este mundo a la eternidad. Ya volvemos. Oh María, quien te haya, haya la vida y alcanzará el favor del Señor. Radio Natividad está presentando con los ojos de María. Bueno amigos, siendo ya las 5 y 27 minutos de esta tarde, 26 de julio del año 2021, seguimos comentando nuestro tema. Recuerden que pueden compartir el tema o solicitar oración. Si tienen, sobre todo me gustaría que alguien que tuviera un abuelito en su casa o que conociera algún abuelito abandonado nos mandara un mensaje para darnos el nombre de esos abuelitos y ponerlos aquí ante el Santísimo para que los proteja y los custodios. Recuerden que pueden enviar los nombres de estas personas o pedir cualquier otro tipo de oración al 0424-243-5169. 0424-243-5169. Por aquí nos llegó un mensaje que nunca falte un sueño porque luchar, porque luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender y alguien a quien querer. Bendiciones, feliz inicio de semana, Lina Ucet, San Cristóbal. Saludos. Dios la bendiga, señora Lina, Dios la acompañe siempre. Habíamos quedado que ya en este segmento hablaríamos propiamente de lo que significa orar por los agonizantes. A mí me gusta mucho este tema porque realmente la oración mueve montañas. Empecemos por allí, ¿no? La oración mueve el mundo. Decía San Juan María Vianney, el santo cura de Ar. ¿Saben? Yo conozco a un hombre, a un ser, que es más poderoso que Dios. Y todo el mundo se quedaba, ¿pero cómo puede ser San Juan María, San Juan María? ¿Cómo puede ser, Padre Juan, que haya un ser más poderoso que Dios? Usted está diciendo algo que es un error teológico. Y él aseguraba, no, sí, sí, yo conozco un ser más poderoso que Dios. Y le preguntaron, pero explíquese, por favor, eso no, no, esa realidad no es así. Sí, el ser más poderoso que Dios es el hombre o la mujer que ora porque puede hacer decir a Dios que sí cuando él había dicho que no. La oración mueve el corazón de Dios y lo hace obrar. Qué importante la oración, amigos, orar. Y nuestro Señor Jesucristo, como sabía eso, nos lo recalcó por activa y por pasiva. Orar sin interrupción, velar y orar en oración. Que cuando llegue el día del Señor o se encuentre en vela o se encuentre orando o se encuentre rezando. Pues bien, la oración, como digo, mueve el mundo, por lo tanto, cualquier oración que sea elevada desde esta tierra hasta el cielo, hasta el corazón de Dios, es importante. Si yo ahora me dispongo a orar y le digo a Dios, Dios mío, te pido por todos y cada uno de los oyentes que me están siguiendo en este programa, Dios, estoy segura de ello, les enviará una bendición a cada uno de ustedes. Por eso, digo que es tan importante orar, porque nosotros no sabemos el alcance que puede tener nuestra oración. Recuerdo un testimonio de María Sigma, una viejecita australiana que recibía las visitas de las almas del purgatorio. Ella ya murió hace algunos años, pero era una mujer muy humilde, una campesina, muy sencilla, vivía muy pobremente, pero muy unida a Dios. Y dice que una vez ella iba en el tren y había un hombre que estaba hablando mal de la iglesia, de los sacerdotes, de, bueno, muchísimas cosas y de repente María le dice, pero Señor, no hable así, eso no está bien. ¿Qué me va a decir usted que tengo que hablar y que no? Y seguía despotricando y seguía hablando y hablando mal. De repente sale del tren el Señor y María Sigma dice, Dios mío, te pido por la salvación de ese hombre. Pasados muchos años, el alma de ese hombre la viene a visitar y le dice, Señora María, quiero agradecerle por esa oración que usted elevó a Dios en ese momento, porque fue lo que obtuvo mi salvación. Estuve a un paso del infierno y solo por esa oración Dios me alcanzó la salvación. Ahora estoy en el purgatorio y vengo a pedirle oraciones para salir del estado en que estoy, pero me he salvado. No he ido al infierno gracias a esa sencilla oración que usted elevó por mí. Amigos, animémonos a orar, a dirigir constantemente oraciones al Señor, eso es lo que se llama la presencia de Dios. Y justamente eso es lo que quiero motivar cuando hablo de esto en relación a los agonizantes. La persona que está en agonía es una persona que está entre la vida y la muerte. Es la última batalla, es la última oportunidad para poder ganar el alma o perderla. Y esto lo sabe muy bien el enemigo de nuestras almas y por eso cuando una persona está en agonía viene viene el enemigo a tentar, el tentador infernal viene a poner desesperanza, a poner todo tipo de inquietud en el ser, en la persona y de ahí viene la importancia de acudir al sacerdote para que atienda a ese enfermo que agoniza y de ahí viene la importancia de rezar la coronilla y de rezar cualquier tipo de oración por esa persona y acompañar en ese momento de tortura de tanta aflicción la agonía es un momento crucial en la vida de todo ser humano el último adiós donde se debate la salvación de esa persona o sea si esa persona hace un acto de amor y de arrepentimiento en ese instante puede como el buen ladrón ganar el cielo en un momento y si por el contrario se deja llevar de la desesperanza y se desespera y reniega de Dios se perderá para toda la eternidad entonces vamos al tema musical y al siguiente segmento continuamos porque creo que es muy importante hablar de este tema y aprovecharía leer unos mensajitos que nos dejan ya volvemos mediante el rosario el creyente obtiene abundantes gracias como recibiéndolas de las mismas manos de la madre del redentor estás escuchando tu espacio con los ojos de María por Radio Natividad bueno amigos siendo ya las 5 y 37 minutos ya en nuestro último segmento vamos a continuar hablando sobre la importancia de orar por los agonizantes por los abuelos por las personas de más edad pero ahora particularmente por los agonizantes esas personas que están luchando entre la vida y la muerte sin embargo antes de seguir el tema voy a leer unos mensajitos antes de que me se me vaya el tiempo buenas tardes pido oración por la pronta recuperación de Lucrecia Gómez gracias por supuesto vamos a anotar esta intención para ponerla ante el Santísimo bendecida tarde Dios les cuide en salud que Jesús de la Divina Misericordia les conceda sanación salud y larga vida a nuestro pastor Mario del Valle Moronta obispo del Táchira ay si olvidé decirlo al principio pero por supuesto que estamos unidos en esta súplica ciertamente que bueno la enfermedad nos llega en cualquier momento pero hay que orar mucho por nuestro pastor sigue el mensaje Dios nos regale la paz y la sabiduría para nuestras autoridades y gobernantes a fin de que la misericordia y justicia llegue al pueblo otro mensaje feliz tarde le agradezco ponga en oración a mi hermano Vicente Durán que está padeciendo problemas de depresión y ansiedad muchas gracias Dios le pague un abrazo fraterno cuenten con esta oración y el último mensaje que nos llega buenas tardes por favor pido oración por todos los niños que están separados de sus padres especialmente por Edward Alfonso Santiago y Sebastián Gómez son intenciones que ponemos ante el altar del Señor y decía Tomás de Kempis donde encontrar otro refugio más seguro que en el corazón misericordioso de María allí el pobre encuentra hospedaje el enfermo medicina consuelo el triste consejo el que se debate en medio de las dudas y socorro y ayuda el que se siente abandonado es ciertamente que es así y por eso cuando una persona está en agonía o en las últimas porque cuantos de nosotros quizá podemos estar cuidando enfermos cuidando ancianos personas mayores que a lo mejor se nos encomiendan y que tienen que atravesar ese duro momento y vemos como luchan entre la vida y la muerte que hacer en ese instante primero la coronilla de la misericordia es de lo mejor porque me refiero si no hemos conseguido sacerdote porque siempre lo primordial es atender a los agonizantes con la asistencia de los sacramentos ya lo dijo nuestro señor oren por el enfermo que los hermanos se reúnan y oren por el enfermo y se le impongan las manos pero al sacerdote se le da la potestad de administrar el sacramento de la unción de los enfermos por eso se llama así la unción de los enfermos que también se suele decir extrema unción porque se asocia a justamente a eso cuando la persona va a morir pero no debemos esperar al último momento cuando una persona ya empieza a tener una edad avanzada cuando una persona va a ser sometida a una operación riesgosa cuando una persona ya empieza como con cierto cierto diagnóstico cierta probabilidad de que ya va a hacer su desenlace debemos llamar prontamente al sacerdote no creamos que eso es asustar al enfermo eso es asistirlo así como llamamos al médico cuando alguien se pone mal también hay que llamar al médico de las almas al sacerdote para que venga a acudir a ese enfermo pero digamos que en algún momento no hay sacerdote no lo encontramos el padre no puede venir hay otros recursos también conviene mucho que desde temprana edad nos hagamos imponer el escapulario de la Virgen del Carmen ahora en julio en el mes de julio sobre todo que se recuerda la Virgen del Carmen hay una promesa asociada a quien lleva el rosario de la Virgen del Carmen entonces si tenemos a un enfermito en nuestra casa asegurémonos que tiene el escapulario de la Virgen del Carmen porque quien muere con el escapulario de la Virgen del Carmen la Virgen Santísima le promete la salvación y que el sábado siguiente a su muerte si llega al purgatorio lo pueda sacar pronto para el cielo pero también recemos la coronilla de la misericordia hagamos actos de amor y de arrepentimiento al oído de esa persona que ya está en agonía démosle aliento fortaleza repitamosle constantemente Jesús en ti confío sagrado corazón de Jesús en vos confío recemos el santo rosario de la Virgen recordemos que en cada ave María decimos ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén son recursos que debemos emplear para cuando asistamos a un agonizante cuando haya una persona que cuida a un enfermo repetir esas oraciones ayuda muchísimo para poder realmente pues ayudar positivamente a las personas a que alcancen la salvación eterna y que no se nos vaya el tiempo en quejarnos de que ay a mí me toca cuidar a mi papá y mis otros hermanos que están haciendo hagámoslo con todo el amor del mundo sabiendo que se trata del mismo Cristo pero bien amigos se nos acaba el tiempo de nuestro espacio así que vamos a culminar con las tres Ave Marías que ofreceremos por todos los oyentes por todos y cada uno de los que han permanecido en la sintonía y que diariamente escuchan radio natividad por supuesto también por nuestro obispo Mario del Valle Moronta por todos los que están enfermos pero particularmente hoy la oración va dirigida por los abuelos por los ancianos y muy especialmente los abandonados y que no tienen recursos para para poder aliviar su dolor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén María Madre mía por el poder que te concedió el Padre líbrame de caer en pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Madre mía por la sabiduría que te concedió el Hijo líbrame de caer en pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Madre mía por el amor que te concedió el Espíritu Santo líbrame de caer en pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bueno amigos pues nos despedimos muy cordialmente hablo para ustedes la hermana Luz Miria Giraldo desde los estudios de Nuestra Señora del Encuentro en Caracas estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel la protección del Espíritu Santo y la administradora Virgen María de Jerusalén agradecemos la gentileza de la señora Zayda Cárdenas que nos ayuda en los controles y seguimos unidos en oración les esperamos Dios mediante mañana martes de 1 a 2 de la tarde en su programa con los ojos de María y el próximo lunes de 5 a 6 de la tarde Dios los bendiga con los ojos de María levanta tus ojos y encuéntrate con la mirada materna de Santa María